¿Cuál es el plan? Aterrizó la primera oleada de ataque. Los rebeldes están evacuando su base. Ayudaremos en el asalto y una vez dentro, inmovilizaremos sus vehículos. Enorgullézcanse de formar parte de esto. Dos caminantes entrarán al perímetro. Garanticen su seguridad y atentos a los cohetes rebeldes. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No subestimen a los rebeldes! ¡Los caminantes no son invencibles! ¡Gracias! ¡Gracias! Caminantes entrando en el perímetro exterior. ¡Gracias! ¡Caminante absorbiendo daños! Cada rasguño en esos caminantes es por tipo de vergüenza. ¿Lo entienden? ¡Gracias! 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 Caminantes cruzando el segundo punto de control, habitante camino de la base. ¡Nos disparan fuertes rebeldes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caminante a tiro! ¡Prepárense para atacar la base! ¡Suscríbete al canal! 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 No se preocupen si te atrasen. ¿Quién está aquí? No, esto acaba. Esto acaba ahora. ¡Que no nos aporte! ¡Andares asegurados! Nuestras órdenes para la ofensiva final son que agruparnos y prepararnos. Nuestra misión consiste en inmovilizar los transportes enemigos cortando su suministro de combustible. ¡Gombardeen la estación de combustible, las tuberías y el depósito! Cuando esté hecho, los rebeldes quedarán atrapados en Hoth y habremos triunfado. No pueden huir. Estás poniendo a cuero tu paciencia. No se opongan a mí. ¡Eliminen los que sigan avanzando! ¡El Hoth no te controla! Mi maestro me controla a mí y al lado oscuro. No puedes sudar. ¡Quéनos si abrieron al enemigo! ¡Avecino se! ¡Avecino se! ¡No! ¡Estoy listo! Las cargas del depósito están casi al máximo. Hay un líder rebelde no identificado. Equipo de demolición activando las cargas en las tuberías. Llega un agente rebelde. ¡Mucho cuidado! ¡Fuerta regresiva llegando a cero! ¡Detonación en mineste de las tuberías! ¡Tengo esto! ¡Sí! ¡Suministros de combustible eliminados! El general Pierce estará contento. Los rebeldes no irán a ninguna parte. Doloro, ¡No! El generalicio defrage. Flare de losیrs. No te hagan!